¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias UNLU, este compacto informativo que semanalmente les proponemos desde los estudios de Pares TV en la ciudad de Luján. Hola Edu. Hola, ¿cómo estás Adrián? ¿Qué tal? ¿Buenas semanas? Bien, bien, bien. Bueno, bienvenidos. Vamos a compartir un nuevo programa, el segundo de la temporada 2014 de Noticias UNLU y vamos a compartir muchas variadas notas que tienen que ver con la vida universitaria para seguir conociendo nuestra universidad. A lo largo de media hora las informaciones más relevantes de la UNLU dando cuenta de la diversidad de la vida universitaria, cuestiones académicas, políticas, el deporte, la cultura, la difusión y también en el cierre una cuestión que nos ha llamado la atención. El trabajo de un docente de la Universidad de Luján para que se inicie el trámite de restitución de cuerpos de personas que permanecen como piezas de museo en el complejo museográfico de Luján. Pero empezamos con la colación de grados. La colación de grados es el momento más lindo, más emotivo de la vida académica de la universidad. Es cuando los chicos reciben sus nuevos diplomas, los graduados reciben sus diplomas. Para hablar de la número 88, que es la colación que se nos viene ahora, entrevistamos a Patricia Altuna, responsable de ceremonial y protocolo. Una nueva ceremonia de colación que será el día viernes 30 a las 17 horas en la universidad, en la sede central de la universidad. Y los chicos sigan sintiendo esa sensación de pertenencia fuerte hasta el último día. Queremos también darles la impresión más fuerte en esta ceremonia de que se están yendo de la casa de la misma manera que fueron recibidos. Por eso hacemos hincapié en el desarrollo de las colaciones en la universidad. Y en total participan alrededor de 550 personas aproximadamente, porque viene el graduado más el familiar que le hace entrega del diploma. Nosotros tenemos un protocolo muy especial al respecto. Y los familiares que lo acompañan, el personal, las autoridades, los coordinadores de carrera. O sea, somos en total 500 y pico de personas que participamos de esta ceremonia tan linda. Desde el año 2007 estoy en rectorado. En el año 2009 comencé a hacer las ceremonias de colación. Y la verdad es que cada ceremonia pone a prueba nuestras emociones. Porque sabemos, somos conscientes de que cada ceremonia significa la finalización de un ciclo en la vida de una persona. Esa persona estuvo aquí durante 6 o 7 años o más, transitando estos pasillos, viviendo y teniendo una serie de situaciones vivenciales fuertes con sus docentes, con sus compañeros, con sus propias familias. Entonces, es parte de la historia de esa persona, a la cual nosotros le ponemos una finalización, que no quiere decir un fin, sino una finalización de etapa para que inicie algo nuevo y superior en su vida. Mientras nosotros ya estamos terminando de hacer esta edición, ¿se va a llevar a cabo la colación de grados? ¿Se estará llevando a cabo la colación de grados? Ese momento tan lindo, tan emotivo. Nuestros compañeros van a estar con la cámara ahí, cubriéndolo, por supuesto, y lo vamos a tener en Noticias Uno. Así es, seguramente en la próxima edición vamos a tener imágenes y testimonios de esta colación de grados. Ahora nos metemos con una cuestión importante para la vida de la universidad, porque en la última sesión del Consejo Superior se aprobó el presupuesto 2014 de la Universidad de Luján. Súper importante porque ni más ni menos que la plata que va a manejar la universidad en este ejercicio, en este año. De estas cosas nos hablaba uno de los consejeros, que es Mario Oloriz. Vamos a compartir esta nota para hablar del presupuesto de la UNLU y de que por fin se aprobó en el mes de mayo. Este año, por suerte, la institución puede contar con el presupuesto del ejercicio aprobado, por lo menos restando una buena parte del año de ejecución. En los últimos años el presupuesto siempre se ha aprobado con posterioridad al mes de julio. Y bueno, este año, por suerte, pudo tomarse esta decisión, que es una decisión que requiere una mayoría de dos tercios de los miembros del Consejo, el día 15 de mayo. El presupuesto es la herramienta por excelencia para llevar a cabo la gestión, porque ahí se fijan las metas y los objetivos institucionales para llevar a cabo durante el ejercicio. El presupuesto para este año tiene un financiamiento de 379 millones, casi 380 millones del Tesoro Nacional, casi 7 millones que genera la propia institución, o sea, recursos propios, y cerca de unos 18, 19 millones que son economías de ejercicios anteriores. El presupuesto se consume o está afectado en un 92%, más de un 92% para salarios, dado que por tratarse de una institución de servicios educativa, la mayor parte de los recursos se consumen en salarios. Luego, más del 2%, el 2,6% insume el programa de becas estudiantiles que tiene la universidad. Y después tenemos los servicios, luz, gas, teléfono, y los bienes de consumo, que son los gastos que sostienen las actividades de docencia, investigación y extensión que lleva a cabo la universidad. En definitiva, la porción del presupuesto que se discute para afectar a las políticas del ejercicio, no supera el 8%. Ese dato que certificaba Mario Loris, este es un dato cierto, real de las universidades en general, 92% del presupuesto se va en salarios y queda un margen bastante acotado para todo lo demás de la universidad. A mí me llamó la atención de los números que brinda Loris, el importante monto que se destina a becas, es el 3% del presupuesto de la universidad, un presupuesto que casi llega a 400 millones de pesos, el 3% es una suma importante para las becas de los estudiantes de la universidad. Y es que las becas son muy importantes, como decís, porque también promueven la inclusión en la universidad, la participación y que no abandonen las carreras los chicos. De estas cuestiones también se ocupa el departamento de difusión institucional, que es el departamento que intenta llegar hacia la gente y sobre todo a los chicos de las secundarias, que son aquellos que después van a venir a las universidades o a la Universidad de Luján en concreto. Nos cuenta María José Guignone, que es la responsable de difusión institucional de la UNLU, que la UNLU va a las escuelas. Estamos trabajando con las jefaturas regionales de las escuelas para organizar. La idea es poder ir un día a visitar las ciudades de influencia de la universidad y juntar a las escuelas secundarias en algún espacio que haya disponible para nosotros poder ir a dar una charla de la oferta académica. Nos acompaña también la gente del servicio de orientación vocacional. Y bueno, de acuerdo a alguna solicitud de las mismas escuelas, también invitamos a los coordinadores de carreras. En realidad se interesan por las carreras en general y algo muy importante, les interesa saber si la universidad tiene algún costo. Entonces, para nosotros es muy importante hacer saber que la universidad es pública y es totalmente gratuita. Bueno, dentro de la charla que nosotros damos, sí, explicamos los distintos tipos de becas que tiene la universidad. Se pone en contacto con nosotros a cualquier teléfono en la universidad, al interno del departamento de difusión es el 421. También esta actividad la estamos realizando en los centros regionales, tanto en Campana, en Chivilcoy como en San Miguel, con las ciudades de la zona de influencia de cada uno de ellos. Así que a cualquiera de los centros, nosotros tenemos un referente de extensión allá, así que se ponen en contacto y enseguida coordinamos la visita. El INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el AUNLU, están trabajando juntos en muchos aspectos. Uno de los cuales que quería remarcar es que se están entregando semillas para todos los emprendimientos de huertas familiares o pequeñas huertas en la Secretaría de Extensión. En forma gratuita, solo hay que acercarse ahí a la Secretaría y te dan asesoramiento también. Nos vamos a la tanda. En el segundo bloque de Noticias UNLU, abrió la negociación salarial de los docentes y el deporte y la cultura en la universidad. Segundo bloque, en este bloque vamos a hablar en principio con Claudia Marchesich. Es la secretaria general de ADUNLU, la asociación de docentes de la universidad, porque hay temas muy importantes que se están tratando en estos precisos momentos en la universidad con respecto a los docentes. Y te diría, en las universidades en general, por ejemplo, la posibilidad de un logro histórico que sería el convenio colectivo de trabajo para los docentes. Así es. Están reclamando los docentes la homologación del convenio colectivo de trabajo. Y en un año en el que la Conado Histórica ya realizó 12 días de medida de fuerza, este miércoles 4 de junio se abre la negociación salarial. Nos comenta detalles de esta cuestión la secretaria general de ADUNLU, Claudia Marchesich. Como todos los trabajadores, no hemos tenido ninguna recomposición a lo largo de este casi primer semestre del año. Eso, por supuesto, que afecta el salario de todos los trabajadores. Entonces se pide una recomposición salarial como una suma de emergencia que sea retroactiva al primero de enero o de febrero, podría ser. Y la reapertura, una de las cosas que pedíamos era la reapertura de la mesa de negociación salarial, que eso, por suerte, se consolidó en este llamado del 4 de junio de la mesa de negociación salarial, de la CPU. Y otro de los motivos es con respecto al convenio colectivo de trabajo, que es la homologación por parte del Ministerio de Trabajo de este convenio colectivo, que es un logro muy importante de los docentes universitarios. Este convenio no estaba, no teníamos un convenio colectivo, las actividades de los docentes se regían por los acuerdos particulares en las universidades y, por lo tanto, es muy importante. Con ADU Histórica lo hemos aprobado y, por supuesto, con algunas observaciones que son las próximas negociaciones que serán en función de estas observaciones que se han hecho al convenio. Pero es un marco muy importante para la actividad de los docentes en todas las universidades. ¿Sos de jugar al ajedrez vos en la universidad? Bueno, es el único deporte que estaría casi en condiciones de practicar, pero soy malo, pierdo, entonces... ¿En serio? Prefiero, bueno, las damas, el truco. Yo allá hace muchos años jugaba al fútbol también en la universidad y, bueno, es importante sociabilizar y es importante participar en las actividades deportivas de la universidad. Acerca del esfuerzo que hace la universidad para incrementar la participación en los talleres deportivos, en las diversas competencias deportivas de las que participa la universidad, y también acerca de las necesidades de infraestructura, nos habla el jefe del Departamento de Deportes de la universidad, Walter Gutiérrez. Los objetivos que nos planteamos este año son el aumento de la matrícula de los alumnos que realizan actividades deportivas, tanto en Luján como en San Fernando, San Miguel, Campana y Chivilcoy, en principio ese. Después mejorar en el tema de instalaciones deportivas, estamos a punto de inaugurar los vestuarios nuevos de la universidad y aspiramos que este año se concrete lo del tema del salón de usos múltiples, estamos atrás de ese proyecto y tener participación en todos los torneos universitarios nacionales que se realicen a lo largo del año, y algunos otros eventos deportivos en los cuales la universidad participa, como la liga de handball, o la liga de volei, bueno, seguir participando en esos eventos con buenas expectativas, y la liga de básquet también, y además crecer en los talleres deportivos que estamos llevando a cabo desde hace dos años. En Luján se realiza handball, básquet, volei, fútbol, fútbol, salón, ajedrez, y bueno, y handball femenino y masculino. Tenemos, deben participar más de 300, 400 chicos, más o menos, en Luján. Después en San Fernando hay, por las características de la delegación, hay otras disciplinas, hay natación, se agrega el atletismo, además de fútbol, volei, básquet, handball. Bueno, la participación también es muy alta allá, teniendo en cuenta la particularidad que allá son estudiantes de la carrera de Educación Física. En Campana se realiza básquet, fútbol y volei, en San Miguel tiene una matrícula muy alta también, y en Chivilcoy lo mismo, se hace básquet, fútbol, volei, masculino y femenino, se hace tenis, ajedrez, fútbol, salón. Bueno, así que la participación es buena, y la idea es mejorar año a año, brindándole mejores servicios a los chicos, tenemos más plantel que años anteriores en cuanto a docentes, y queremos mejorar en la parte de infraestructura, que es el déficit que venimos teniendo hace unos años, y de a poquito vamos mejorando, y pensamos que este año, si Dios quiere, vamos a dar un gran paso en ese aspecto. La actividad que nosotros realizamos es abierta a toda la comunidad, y a todas aquellas personas que se quieran sumar a los talleres abiertos y gratuitos que se realizan, que son actividades de extensión que realiza la Universidad de Luján, en Luján, se pueden sumar a los talleres que son abiertos y gratuitos, de básquet, handball, volei, ajedrez, y tenemos un taller de vida en la naturaleza que hacemos actividades recreativas, y vamos a empezar a incluir algunos campamentos. Así que a la gente la invitamos a que se sumen a todas las actividades, son todas gratuitas, así que todos se pueden sumar a las actividades de acuerdo al interés que tengan, se acercan, llaman por teléfono, y nosotros les damos la información. Bueno, deporte es muy de vez en cuando uno, es más esto lo nuestro, pero en cuanto a cultura ya la cosa cambia, por lo menos como espectador. Así es, vamos a charlar con Diego Golía, que es el responsable del Departamento de Cultura de la Universidad de Luján, nos habla acerca del trabajo para consolidar los talleres artísticos que puedan convertirse, los chicos, los jóvenes, las personas que participan en un taller artístico, que puedan consolidarse como grupo, como verdadera expresión artística, musical, en la mayoría de los casos, y también que este año el coro de la UNLU está cumpliendo un cuarto de siglo. En el coro no, ¿no? ¿Perdón? En el coro no. No, no es lo mío tampoco. Diego Golía, jefe del Departamento de Cultura de la Universidad. Mirá, desde hace unos años estamos desarrollando lo que hemos llamado un programa cultural. Ese programa cultural se llama Un Lugar para Compartir. A partir de ahí nos hemos planteado, por un lado, todo lo que tiene que ver con los talleres artísticos a manera de extensión, y por otro lado lo que tiene que ver con las presentaciones artísticas de esos, es decir, con el producto que se obtienen de esos talleres. En estos momentos tenemos alrededor de 15 talleres funcionando de guitarra de bandoneón, bajo, eléctrico, batería, violín, viola, chelo, teclado, canto y plástica, danza, tango y folclore. Ah, instrumentos autóctono, me había olvidado. Esos ya se han constituido en grupos artísticos que están haciendo sus presentaciones. El más antiguo de todos estos grupos es el coro polifónico Unlu, que está transitando su vigésimo tercera temporada, vamos rumbo a los 25 años. Entonces el objetivo sería el crecimiento de estos talleres para transformarse en verdaderos artistas, y los 25 años del coro polifónico. Todos nuestros talleres son, además de gratuitos, abiertos a la comunidad, y en su mayoría están formados por personas que no pertenecen a la comunidad universitaria, sino que son precisamente de la comunidad de Luján. Así que bueno, nosotros hace muchos años que venimos implementando eso de insertarnos en la sociedad de Luján. Nos vamos a un nuevo corte en esta segunda edición del año 2014 de Noticias Azul. Así es, en el próximo bloque, Arqueología y Derechos Humanos. Dos temas que parecen lejanos y se acercan en este punto, en esta cuestión que nos plantea el docente Mariano Ramos. En el inicio de este tercer bloque de Noticias Azul les hacemos una invitación, porque el lunes 9 de junio se va a realizar una charla debate en el Centro Regional San Miguel. Desde el Departamento de Educación, concretamente desde el área de Educación y Trabajo del Departamento de Educación, se está presentando la charla debate, la producción del conocimiento colectivo para la organización y la lucha de los trabajadores. Una actividad destacada en el Centro Regional San Miguel, el 9 de junio a las 18. Mencionás junio y pienso que junio, julio, agosto va a ser meses de invernales de mucho movimiento en la universidad. Por ejemplo, en esos tres meses va a haber un seminario que tiene que ver con dos palabritas que a veces son medios difíciles de definir, que son la arqueología y la ética. Tiene que ver con los derechos humanos y tiene que ver con el estudio de cómo vivieron o cómo pudieron haber vivido culturas anteriores, sociedades anteriores a las nuestras. Y el respeto que nos debemos hacia los restos y la necesidad de restituir a las comunidades originarias los restos de sus ancestros. Nos pone en contexto, nos presenta el seminario que comenzará el próximo mes el docente, el investigador Mariano Ramos. Bueno, el seminario que estamos organizando, que comenzamos ahora el 17 de junio, y va a ser todos los martes, durante ocho clases. Se trata de ética, derechos humanos y casos de arqueología, sobre todo histórica. Trata, sobre todo, tiene como núcleo, digamos, este seminario, que es un seminario posgrado, es decir, es un seminario para el doctorado del plan doctoral de la Universidad Nacional de Luján. Trata, sobre todo, lo que sería la última legislación que se dio en el país a partir del año 2003-2004, en relación con lo que serían los restos de los grupos originarios, es decir, los grupos indígenas que habitaban el país y que empezaron a formar parte ya en el último cuarto del siglo XIX de las colecciones de los museos. Por ejemplo, el Museo de la Plata, por ejemplo, el Complejo Museográfico Huda Hondo de Luján y otros museos. Se trata, la nueva legislación, considera, tiene de por medio lo que serían la contemplación de los derechos humanos y sobre todo se trataría de la restitución de esos restos que están en los museos como si fueran objetos. se les retuyen a los descendientes y ese tipo de temas lo tomamos nosotros en cuanto a lo que sería una nueva ética en el caso de la arqueología, que es nuestra ciencia de origen. La arqueología decimonónica del siglo XIX, del siglo XX, gran parte del siglo XX, no consideraba a estos grupos originarios como prácticamente iguales o seres humanos en un mismo nivel, sino que eran considerados seres inferiores. Por lo tanto, nosotros vamos a tratar esta temática y vamos a avanzar con casos muy concretos en relación con las investigaciones que se vienen haciendo en la provincia de Buenos Aires o en otros lugares en donde participamos con nuestro equipo de investigación. Por ejemplo, en la localidad del Partido de San Pedro o en el Partido de Luján. Este seminario que se va a llevar a cabo en los próximos meses, tiene un nombre un poco larguito, pero tiene que ver con la construcción del otro, la figura del otro, lo que simboliza para nosotros siempre ponernos en el lugar de nosotros y aquellos, los que están fuera de nuestro círculo. Cuando hacíamos la nota con Mariano Ramos, personalmente me sorprendió el dato porque no lo conocía, no sabía que en el Museo de Luján, en el Complejo Museográfico Enrique Udaondo, como parte de la colección Nieco, una colección que llegó desde la provincia de San Juan en 1944, hay restos óseos. Eran personas y hoy son objetos de museo. La legislación nacional e internacional ha avanzado, Eduardo, en el sentido de restitución de estos restos a las comunidades originarias y de esto nos habla el investigador Mariano Ramos. Hay restos en el Museo de Luján, hay restos humanos todavía en el Museo de Luján. Nosotros por un proyecto que tuvimos por la SIC entre el año 97 y 99 revisamos parte de la colección Nieco, que había ingresado al museo a principios de la década de 1940 y que hasta ese momento, hasta el 90 y pico, es decir, medio siglo después, no había sido estudiada. Nosotros comprobamos que había restos esqueletarios, por ejemplo, había cráneos, huesos largos, algunos cuerpos que están depositados en el Complejo Museográfico Enrique Udaondo. Es bueno entonces que las autoridades, no solamente del Museo de Luján, sino las autoridades de muchos museos nacionales o incluso privados, hagan la restitución de los restos humanos, como ya van aconsejando y van proponiendo las leyes del siglo XXI, digamos. Si se han hecho restituciones, por ejemplo, desde el Museo Etnográfico de la Ciudad de Buenos Aires, Moreno 350, se han hecho restituciones de restos humanos o del Museo de la Plata también se han hecho restituciones de restos humanos a sus legítimos herederos. Hemos tomado contacto con las autoridades del Museo de Luján, ya con la anterior gestión de Araceli Bellota y actualmente con la nueva gestión del nuevo director Andrés Magge. Vale decir que desde el Museo de la Plata, por ejemplo, está avanzado el trámite para la restitución de los restos óseos a las comunidades indígenas. Es un cambio de mirada, adecuar a las nuevas leyes, cuestiones que tenían que ver con la arqueología y la exposición, por ejemplo, de restos óseos. Noticias Unlu está cerrando esta segunda edición. Estamos llegando aquí en Luján a través del Canal 3 de Párez TV los lunes a las 13, a las 17 y a las 21. Y a través del Canal Provincial los lunes a las 19 a muchísimos distritos, Eduardo. Sí, por supuesto, Campana, Escobar, toda la zona de Luján, Navarro, Suipacha, Mercedes. Bienvenidos a toda la gente que nos está viendo por primera vez a través de esta cable operadora de la provincia. Rodríguez, Moreno, Urlingam, San Miguel, José C. Paz, Malvinas, Argentinas, Zárate, San Nicolás. Bueno, saludamos a toda la audiencia y nos volvemos a encontrar la próxima semana en Noticias Unlu. Chao, gracias, buena semana. Y nos vemos en la próxima semana. ¡Gracias!